Bueno mi gente, hola que tal, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro video más para el canal, yo soy Jota Naranjito y hoy volvemos a nuestras grabaciones de medianoche, ¿por qué? porque me di cuenta que estoy otra vez la... me di cuenta que estoy más cuerdo cuando grabo a medianoche, estoy, no sé, estoy como más activo en cambio cuando grabo a mediodía estoy como más letárgico, bueno, al caso acaba de terminar, bueno, acaba de terminar, fue como hace una hora, terminó el partido entre el Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, ¿vieron? ¿vieron? a mediodía hubiera dicho y Independiente Santa Fe, no, Independiente, genio, genio, pero bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el análisis del partido, entonces vamos a hacer ello Bueno gente, el partido terminó y yo no les puedo mentir, yo quedé como medio aburrido ustedes vean, pero Jota, ¿por qué? si fue un partidazo, fue un par... y empezamos y empezamos con el maldito chihuahua que no va a dejar de ladrar, hay veces en que ese hijo de p*** no me ha dejado dormir, hay veces en las que son las 3 de la mañana y el hijo de p*** sigue y sigue ladrando, es que es impresionante, no para, él sigue, él es un campeón, él tiene que ladrar y no puede parar, no puede, es imposible para él parar, no... paró, bueno gente, yo no les voy a mentir, yo quedé medio aburrido con el partido, más que nada por ciertas decisiones no arbitrales, no arbitrales, el arbitraje del señor Wilmar Roldán, Wilmar Roldán estuvo espectacular, fue un gran arbitraje, el hombre dejó seguir el partido, el partido fue físico, el partido fue rocoso, ¿cierto? pero él lo dejó seguir y le dio mucho ritmo, por lo cual espectáculo, así que muy bien Wilmar Roldán, pero el VAR tomó ciertas decisiones que yo no sé hasta qué punto se podrían aplaudir, no les hablo del penalti que pitan a favor de Santa Fe, efectivamente era penalti, la mano estaba extendida, no había nada que hacer, buen gol de Santa Fe, válido, pero luego el gol que le anularon a Marco Mbappé es, no sé yo hasta qué punto es anulado, no lo sé yo, ¿cierto? porque dicen que el VAR es completamente transparente, a veces no, a veces el VAR se maneja bajo los intereses de ciertas personas, no les estoy diciendo que Santa Fe haya pagado para que el VAR controlara el partido, ni mucho menos, no crean eso, por favor hinchas de Santa Fe, no lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo es que a veces el VAR puede jugar en contra de unos o de otros, ¿cierto? y ya, y no tiene que ser culpa de nadie, hinchas de Santa Fe no se alteren conmigo, por favor, por favor, yo estoy con ustedes, pero bueno, dejémonos de tonterías y empecemos a hablar del partido como tal, este video ya me doy cuenta que va a ser un poquito más largo de lo normal, Santa Fe empezó haciéndolo espectacular, espectacular, ejerció un dominio monstruoso, pero monstruoso, 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 sobre el Deportivo Cali, no lo dejó jugar, cortó sus circuitos de juego, le quitó la pelota, le quitó la posesión y el Cali solo se defiende bien cuando tiene la pelota, cuando puede atacar, cuando puede crear sociedades, cuando puede hacer pases, cuando puede jugar fútbol, pero si tú le quitas el balón como hizo Santa Fe, pues vemos que es un equipo en deuda, vemos que es un equipo como cualquier otro, y me duele, porque es mi equipo, del que estoy hablando, es mi equipo, ¿cierto? pero, pues es que cuando el Cali juega bien, hay que decirlo, y cuando el Cali juega mal, porque el rival lo hizo ver mal, también hay que decirlo, esa es la transparencia de las que les habla mi papá cuando se viene por acá, pero bueno, siguiendo por la línea del análisis, no pasó mucho más durante el primer tiempo, Santa Fe tuvo aproximaciones, tuvo el dominio en la mayoría del juego, el Cali también tuvo aproximaciones, fue un juego intenso, fue un juego intenso en realidad, luego vamos con el segundo tiempo, y el Cali hizo cambios interesantes, primero hizo el cambio de Ramos por Darwin Andrade, que no estaba funcionando del todo bien, luego entró Velasco y salió Barroyo, que no estaba funcionando del todo bien, y entró Colorado, el cual yo creo que es el nombre del partido Colorado, para darle, para quitarle el lugar a Valencia, Valencia que venimos de un partido imperial de Valencia, venimos de un partido espectacular de Valencia, pero hoy no pudo brillar de la misma manera, y así con eso, vemos que el Cali pasó a defensa de tres, de tres arriba, con un medio campo de cuatro, o cinco puede ser, y en la delantera sigue, no me acuerdo cómo va muy bien el esquema, pero tenía tres centrales, y reblindó mucho el medio campo, y los delanteros, luego vino ese golazo, señor golazo, papá, señor golazo, de Colorado, el hombre del partido, que aprovechando una mala salida de Santa Fe, una mala jugada en el área, llega y da esa media gola, pum, en el arco, espectacular, espectacular, y así hubieron varias jugadas, hasta que vino un punto de inflexión del partido, vino un punto en el que esto, pum, se partió, y fue la expulsión de De Amores, una expulsión justa, completamente justa, fue, y esto va para todo el mundo, que dijo que robaron el Atalanta, todo el mundo, todos esos hijos que dijeron que robaron al Atalanta, ¿qué pasó? El jugador de Santa Fe no iba camino al arco, no iba, iba para afuera, ¿cierto? Y de Amores que le tocó salir a hacerle una falta violenta, como pasó con Mendy en el partido del Atalanta, él no iba camino al arco, ¿cierto? Y le tocó al Defensa Central venir a hacerle una falta violenta, y muchos pidieron que no, que Amarilla, no, era expulsión justa, era expulsión justa, ¿por qué? Porque aunque no iba camino al arco, era una opción manifiesta de gol, opción manifiesta de gol, y es que eso es así, gente, lo hicieron allá en Bérgamo, y lo hacen aquí en Colombia, y es que es lo justo, si tiene una opción manifiesta de gol, pues expulsan al jugador, y ya, por interrumpir el juego, y sí de Amores se sacrificó, al igual que el Defensa del Atalanta, pero nadie diga que fue injusta la expulsión del Atalanta, ¿por qué o si no? ¿por qué o si no? Siguiendo por la misma línea argumental, tendrían que decir que la expulsión en el Deportivo Cali no fue justa, no fue justa, ¿y cuántos hinchas de Santa Fe están dispuestos a decir eso? ¿cuántos hinchas de millonarios están dispuestos a decir eso? Ninguno, no sólo porque no quieran admitir eso, sino porque no es verdad, no es verdad, la expulsión fue justa, pero bueno, ya me calmé, ya me calmé, ya pasó el momento madridista, ahora sí les digo que la expulsión de Arroyo significó el sacar a Ángelo Rodríguez, ¿cierto? No tengo anotado el cambio, soy un imbécil, creo que entró, no me acuerdo quién entró, si les soy sincero, no me acuerdo quién entró, pero entró alguien para reforzar la defensa, el Cali ya se venía, ya se venía metiendo atrás, luego salió Marco Mbappéres para darle paso a Valanta, y aquí pasa algo muy interesante con Santa Fe, y es que Sherman Cárdenas, qué jugador de fútbol Sherman Cárdenas, qué jugador de fútbol, está en todas, las lee todas, es impresionante Sherman Cárdenas, pues no, lo saca, es verdad que hizo un despliegue físico impresionante en la primera parte del juego, pero yo no sé si lo hubiera sacado, yo lo hubiera sacrificado, si tuvieras querido la victoria, pues dejas a Sherman, hasta que no pueda más, hasta que se esté arrastrando, pero bueno, así siguió el desarrollo del partido, Santa Fe con los cambios, que se los voy a decir rápidamente, fueron Velázquez por Osorio, Seijas por Arias, Pérez por Giraldo y Rentería por Sherman, y los cambios no funcionaron, no le dieron la circulación que esperaba Santa Fe, no le dieron el juego que esperaba, y terminó por un empate 1-0, terminó por un empate 1-0, la verdad, les voy a decir la gran polémica, y es que ese gol que hizo Mbappéres, sí valía, sí valía, ese gol sí valía, fuera el lugar fue injusto, fuera el lugar fue injusto, y eso es así, eso es así, beneficiaron a Santa Fe, sí, pero no estoy diciendo que Santa Fe hubiera querido hacerlo, no estoy diciendo eso, es como el Madrid, la gente dice, oh el Madrid otra vez robando, el Madrid no hizo nada, si el Madrid no tiene plata, ni pa' fichar a alguien, no tiene plata, espérenme quito esto de aquí, si el Madrid no tiene plata pa' fichar a alguien que supla, a Vinicius, no tiene pa' fichar a alguien más serio que Mariano, no tiene pa' fichar a alguien que si haga goles no como Marco Asensio, entonces sí tiene plata pa' pagar árbitros, sí tiene plata pa' pagar árbitros, toda la plata del Madrid se está yendo en el Santiago Bernabéu, o en el nuevo Santiago Bernabéu, ¿cierto? Y ahora, como no hay plata pa' fichajes, pues gastémonosla en los árbitros, gastémonosla en los árbitros, ¿cierto? Pero ese no es el punto, el punto es que Santa Fe no quiere, a Santa Fe lo beneficiaron, sí, eso es verdad, pero fue involuntariamente, Santa Fe fue a jugar un partido, y fue un gran partido, y fue superior al Deportivo Cali, que es el mejor equipo del país, ¿eso qué traduce? Que Santa Fe es el mejor equipo del país, que Santa Fe juega muy bien, que Santa Fe es muy inteligente, que Harold Rivera es un puto genio, pero bueno, ya me voy calmando, que me di cuenta que en este video se me subieron mucho las revoluciones, eso es verdad, por lo cual lo voy a dejar hasta aquí, espero les haya gustado un poquito el análisis de lo poquito que hablamos de fútbol, en realidad hablamos poquito, hablamos más de las polémicas del Madrid, que yo no sé qué, una cosa a la otra, entonces espero me perdonen, venía un poquito calentito, pero ya, ya pasó, ya pasó, mañana quizás tengamos un video más serio, quizás tengamos un video de Call of Duty, estoy preparando la historia nacional, cierto que ya les había mencionado que voy a hacer videos históricos, entonces estoy preparando la historia nacional, pero bueno gente, muchas gracias por verme, ya está muy tarde, me estoy dando cuenta que no estoy del todo cuerdo, eso quiere decir que algo pasa con el agua que estoy bebiendo, que no me tiene cuerdo, pero bueno, tengo que dejarlo para mañana, muchas gracias gente, nos vemos mañana, adiós.